Yo, soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado por amor Porque nadie me ha querido conmigo No hay rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo que yo que creí Y me dieron solamente un saludo Yo, soy rebelde porque el mundo me ha tratado por amor Yo, soy rebelde porque el mundo me ha tratado por amor Yo, soy rebelde porque el mundo me ha tratado por amor Yo, soy rebelde porque el mundo me ha tratado por amor Yo, soy rebelde porque el mundo me ha tratado por amor Yo, soy rebelde porque el mundo me ha tratado por amor Yo, soy rebelde porque el mundo me ha tratado por amor Yo, soy rebelde porque el mundo me ha tratado por amor Yo, soy rebelde porque el mundo me ha tratado por amor